Precisamente hablando de la mala calidad del aire, una cuestión que lo provoca son los incendios que se están presentando actualmente en el área metropolitana, clima seco, fuertes vientos de escuido de los ciudadanos y precisamente Israel Santa Cruz nos tiene información de un nuevo incendio, qué fue lo que ocurrió y en dónde Israel. Buenas tardes, adelante con el reporte. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es, los incendios continúan principalmente en lotes baldíos en toda el área metropolitana. Tuvimos hace unos minutos el acudir hacia un incendio en la zona sur del municipio de Monterrey, específicamente en la colonia San Ángel Sur, en lo que es conocido como la falda del cerro de la Silla. Al menos los elementos de protección civil del municipio de Monterrey, así como bomberos Nuevo León, acudieron hasta este predio en lote baldío, el cual es utilizado también por algunos de los vecinos para depositar desechos y tirar basura. Al menos lo que refieren los elementos de estas corporaciones es que muy probablemente pudo haberse ocasionado este siniestro con el efecto lupa, con algún vidrio o con alguna botella que muy probablemente estuvo depositado en este sitio y que probablemente también con las altas temperaturas, los reflejos del sol, pudo haber comenzado el fuego. Si bien se extendió, no hubo necesidad de evacuar a vecinos, no hubo tampoco una zona de riesgo ni tampoco necesidad de evacuar a los colonos. Sin embargo, la situación sí fue apremiante al grado de que se necesitaron dos unidades de bomberos Nuevo León, así como la unidad de protección civil de Monterrey, para poder controlar el fuego. Como te comento, la columna de humo incluso se pudo observar desde a varios kilómetros de distancia, principalmente desde la avenida Eugenio Garzazada, a la altura del Estenzuela, y es la situación que se vive en el municipio de Monterrey, pero también en el resto de los municipios del área metropolitana. En el área metropolitana de Israel, recordemos que en los reglamentos municipales viene establecido que los propietarios de estos predios que no cumplan con la limpieza y que generen riesgo serían acreedores a multas, sin embargo, no hemos visto acción por parte de los municipios para meter en cintura a los propietarios de estos predios que los dejan en el olvido por mucho tiempo y después vemos estos acontecimientos que están afectando a toda la población con estos incendios, Israel. Así es, y no es menor la cantidad de siniestros que ocurren prácticamente a diario. Cabe destacar que durante esta semana hubo una jornada en la que incluso se tuvieron 180 incendios en solo el área metropolitana y algunos municipios de la periferia, y hay que recordar que el pasado 30 de marzo ocurrieron 485 incendios en Nuevo León en tan solo un día. Bien, está alarmante esta situación. Gracias por el reporte, Israel.